Hola chicas, buenos días o buenas tardes o buenas noches, según a la hora que ustedes me estén viendo espero que estén ustedes muy bien y pues vamos empezando con este nuevo video el día de hoy vamos a ir a la calle otra vez, vamos a salir otra vez porque tenemos algunas cosas que hacer el día de hoy vamos a ir a entregar el chocoflan que hizo Brenda el día de ayer vamos a ir a pagarlo de su inscripción para su nuevo semestre y vamos a ir a, tenemos planeado ir a Tlaxcala a comprar algunas cosas pero pues eso todavía no es como que bien seguro todo depende de cuánto nos tardemos en la fila para pagar la inscripción de Brenda esperemos que no mucho porque apenas ahorita le mandaron que ya podía ir a pagar entonces no creo que ahorita vayan todos entonces queremos hacerlo de una vez para no estar con el pendiente ahí de que se van pasando los días y ya luego a la mera hora todos quieren ir y ahora sí se forma una fila grande entonces vamos a hacer eso ahorita, voy a ver qué tanto les puedo grabar allá afuera y tengo que venir a arreglar mi sala porque todavía la tengo ahí con un tiradero déjenme les muestro miren ahora sí que tengo el tiradero a todo lo que da estuvimos lavando ropa ayer y solamente la metimos y la dejamos ahí pero de una vez anterior también lavamos ropa y no he guardado toda la ropa todavía la tengo ahí pues toda desdoblada, ahí amontonada pero hoy sí, hoy sí tengo planeado venir a hacer todo esto porque el día de hoy no voy a hacer comida porque tengo comida hecha entonces pues ya vamos a aprovechar el tiempo haciendo esto ya está aquí listo el chocoflan, mirenlo quedó bien bonito está perfecto, así que ahorita lo vamos a ir a entregar que el alimento del comercio bienvenidos a de vuelve a volver a por favor no lo hay que hacer no lo hay que hacer que había que hacer ahora no lo hay que hacer no se際 no se trata que hay que hacer que hay que hacer solamente que hay que hacer que hay que制 introduction que hay que hacer no y 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 después tenemos que medir los de la sala hija y y y he visto blusas con este tipo de telas sí no es algo que yo me pondría pero sí he visto que las usan y para nuestra nuestros sillones si me gusta si se lo pondría así en ese color y con los panditos tan bonitos creo que es el que me gusta el que más está gustando es que está cariño este me gusta como para la sala creo que es el que la otra vez había dicho que me gustaba bueno chicas el día de hoy vamos a continuar con el vídeo del día de ayer porque ayer ya no lo terminé la verdad llegamos casi como cansadas solamente llegamos a comer y ya la verdad es que ya no hicimos nada este ahorita yo ya hice limpieza en la cocina ya saben que la limpieza de la cocina es de todos los días y varias veces dos o tres veces al día hay que estar limpiando lavando trastes y todo eso este ahorita les voy a enseñar las compritas que hicimos el día de ayer no fueron muchas pero pues ahí anduvimos chachareando en el mercado y nos tardamos un buen tanto de tiempo ahí y solamente llegamos a comer y ya eso fue todo ya no hice limpieza de nada ahorita voy a limpiar la sala como les dije ayer tengo un buen de tiradero ahí pero ahorita rapidísimo o bueno ustedes lo van a ver rapidísimo pero no va a ser tan rápido pero déjenme les enseño las cositas que compramos el día de ayer miren compré dos paquetes de cubrebocas porque ya no tenemos y ven que de aquí pues todavía se siguen usando porque los contagios todavía siguen un poco fuertes entonces pues más vale prevenir que después lamentar compré dos paquetitos estos son en tono azul y estos son en negro porque a mis hijos les gusta más el negro pero a mí me gustan más los azules entonces pues eso y nos trajimos miren traje este porque luego nos hace falta una de esas para enchufar varias cositas aquí y luego ya no tenemos y tenemos que poner el cable desde ahí por la televisión hasta este otro lado ahí está nuestro cable atravesado entonces pues compré este porque luego nos ponemos a ver películas y es más que nada para conectar cuando la computadora se está descargando miren compré dos macetitas y iba yo a tener una planta pero la verdad es que después ya se me olvidó lo olvidé por completo y ya no la compré pero miren traje dos macetitas quiero poner cambiar dos macetas dos macetas cambiar dos plantitas y me gustaron un montón estas y quería yo traer otras dos más grandes pero la verdad la verdad estaban bueno no estaban tan caras estaban en 100 pesos cada una pero pues dije no mejor me llevo estas dos y después regreso por esas otras dos bueno ya traje estas y son para cambiar las plantas esto no se los voy a enseñar hoy tal vez más adelantito se los voy mostrando estas creo que costaron 49 pesos los cubrebocas estos azules 60 estos de aquí arriba negros son 50 y este estaba en 120 algo a lo que yo quería ir así como que me urgía más era a comprar el mantel para la mesa porque miren todavía tengo el mantel de navidad ya lo quiero quitar entonces entonces fui a comprar este anduvimos ahí buscando alguno que nos gustara fuimos al área de manteles pero si les soy sincera los manteles que había estaban bien feos estaban así como llenos de colores y todo y a mí no me gustan así me gustan un poquito más discretos y más neutros entonces nos fuimos al área donde las cortinas donde hay tela para cortinas y nos gustó este desde que lo vimos a brenda y a mí nos gustó este y bueno pues ya uno le da el uso que uno quiera verdad este lo único es que a este le tengo que hacer su orillita aquí en las orillas para que no se vaya a deshilachar y ya para cambiar el mantel ahora sí de navidad porque ya andamos bien atrasados en esto pero como no quiero poner ahorita el mantel que tengo de alcatraces quiero cambiarle un poquito pues nos fuimos a comprar este y ahí chachareando también me traje dos pinzitas para mi cabello miren pero son como para agarrar solamente la mitad de cabello me traje estas dos están bonitas también necesito una grandota para todo el cabello completo pero pues ahorita me traje estas me gustaron desde que las vi y ahora sí vamos a apurarnos ah ya no les dije miren el mantel me salió en 30 pesos por metro compramos tres metros y medio y fueron 105 pesos ahora sí vámonos a apurarnos a la sala ven que ya se las había yo mostrado y ya desocupé ahí bueno estaba la sillita y ya la quité porque estaba yo midiendo que tanto de espacio ocupa el mueble blanco que tengo aquí ya de hecho ya lo quité ya lo desocupé para pasarlo de aquel lado pero primero vamos a limpiar todo esto que tenemos aquí es ropa limpia toda es ropa limpia pero pues hay que repartirla hay que guardar la que se tenga que guardar y ya aprovechando pues también voy a echar a lavar las sábanas las sábanas ay dios ando toda norteada las las fundas de bueno la tela que tiene sobre los sillones para ya que quede todo limpio y bonito y ahorita también saben que voy a terminar quitando la chimenea pues ya cumplió su función ya este siento que tal vez para el siguiente año pues ya hacemos otra más bonita y ahí veremos pero por lo mientras esta la voy a sacar y también que quería hacer bueno pues de ahí voy a ver voy a ir viendo como en donde acomoda la mesita esta blanca pues esta de aquí del centro esa se queda ahí pero esta chiquita yo creo que va a quedar más o menos por ahí donde está la chimenea y el mueble blanco tengo planeado ponerlo por aquí en la esquina vamos a ver cómo queda y yo para motivarme pues yo creo que voy a poner música o una película ahorita veo que hay en la televisión si no me gusta pues pongo música pero bueno pues está así y ahorita vamos a ver cómo queda lo primero que voy a hacer es cerrar las cortinas para que se pueda grabar bien vamos a poner un poquito de música y ahora sí vamos a apurarnos a quitar todo este tiradero ni siquiera sé por dónde empezar pero ahorita vamos a meterle velocidad para levantar todo esto que tengo aquí tirado les digo que es de dos veces que he lavado y pues ni siquiera he levantado nada así que ahorita rapidísimo vamos a apurarnos para que ya quede todo esto limpio y 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 así es chicas espero que se motiven a hacer la limpieza de su casa si es que pues por ahí tienen alguna área que le hace falta y andan como un poquito desmotivadas pues espero que con este video les sirva de motivación voy a meter las fundas de las de los sillones y también la del borreguito y esos corazoncitos a lavar y ya aprovechando también voy a quitar el mantel de la barra también para meterlo a la lavadora y voy a ir sacando también la chimenea pues como les digo ya cumplió su función así que pues ya la armaremos para el siguiente año y 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 ya se secó el mantel así que voy a tenderlo de una vez y mientras se va secando pues voy aprovechando también a varer la cocina ¡Gracias! También ya salieron las fundas de los sillones Las voy a tender y mientras se van secando Pues voy a aprovechar, voy a barrer toda la casa Y ya para cuando estén secas ya poderlas poner en los sillones También voy a ponerle la orilla al mantel Ven que de los dos costados le falta Así que de una vez se la voy a hacer ya para dejar puesto el mantel Y vamos a ver que tal se ve Las fundas de los sillones ya se secaron Ya las voy a acomodar ahorita También ya terminé de barrer toda la casa Solamente que eso no lo grabé completo Solamente les grabé en la cocina y aquí en el área de la sala Pero ya toda la casa quedó limpia También voy a acomodar como les dije el mueble blanco ahí en la esquina Muchas de ustedes me estuvieron sugiriendo que se vería bonito ahí Así que dije pues vamos a ver igual y queda muy bien ahí Y pues ahorita van a ver que sí, que sí quedó perfecto ahí Se ve muy bonito ahí, luce bastante bien Está un poquito incómodo el mueble para cargarlo Pero pues creo que está valiendo la pena Está quedando bonito Así que también ya voy a acomodar las mesas, las plantas Todo lo que va aquí Y vamos a ver cuál es el resultado There's not much to do When all I can Is thinking about you Not doing well Don't know where you are Cause you're not here It's been way too long If I could lay down beside you I would, I would When nothing really matters That's all I want to do I hope that you're safe and That I will see you soon If I could lay down beside you I would, I would I would I would Es turno de poner el mantel También ya para que quede bonito de este lado And I know that you're right But you should know it You've been gone for way too long now If I could lay down beside you I would, I would When nothing really matters That's all I want to do I hope that you're safe and That I will see you soon If I could lay down beside you I would, I would Even if you're gone I won't forget you You're all I know what I need And that ain't changing Ahora sí chicas Ya terminé Me gustó mucho Cómo se ve Miren Ya el mueble Ya lo pasé para ese lado Puse la Así como estaba Ahí en el otro espacio Pues lo puse de este lado Solamente que lo metí En ese rinconcito Estaba pensando En ponerlo de otra forma Pero la verdad Es que no encontré Cómo ponerlo Y yo dije Pues creo que ahí se ve bien Porque así Abriendo la puerta Para entrar Es lo primero que se ve Entonces se ve bonito ahí Y por ejemplo La plantita esta que tengo aquí Es noche buena Pues ya pasó navidad y todo Pero No quiero sacarla Porque todavía Sus flores están bien bonitas Están súper bonitas todavía Ni siquiera están maltratadas Entonces Pues la voy a conservar ahí Hasta que ya vea Que ya sus pétalos están cayendo Y eso Pues ya la voy a quitar Por el momento Pues la voy a dejar ahí Ya las fundas de los sillones También ya los lavé El borreguito también lo lavé Ya todo esto por aquí Ya quedó bien limpiecito Las plantitas Las saqué a regar también Y ya las metí Y esta otra Por ejemplo Miren Esta la dejé en esta mesa Ya ocupó todo el espacio Esta es la que tenía yo Ahí ya en la barra Pero ya vi que ya Ocupa muchísimo espacio Entonces Ya la quité de ahí Y ahorita les voy a enseñar Cual puse Puse otra como esta Pero una más pequeña De hecho pues La saqué de aquí mismo Le corté un Estas son bien fáciles De que peguen Solamente se le corta Así una varita Así Y ya Se mete la tierra O se pone en agua Y ya cuando le salen raíces Pues ya está Casi casi Este Pues lista Quedó bien bonita ahí Ya cuelga bastante Ya está ahí Yo digo que luce bien ahí Ustedes díganme Que tal luce ahí También por ejemplo Las hojas de esta De esta planta También las limpie Entonces ya se ve bonito La maceta también la limpie Ya le puse agua A la planta Entonces de este lado Pues ya quedó así Miren ahí En este espacio Aquí Es en donde estaba el mueble Perdón Es ahí en donde estaba El mueble blanco También tengo como que Ganas de mover Lo poquito que queda Aquí en mi cuarto O lo que estoy Ocupando como cuarto Está la cama Y están los dos roperos Déjenme Veo O pienso Como es que Lo muevo Y ya veremos En otro video Más adelante A ver Que hice aquí No hay mucho Por hacer Porque pues Si se dan cuenta Solamente son dos roperos Y esa cama Pero pues Ahí veré Más adelantito Por lo mientras Pues este espacio Ya quedó Me gustó bastante Y ahora si Vámonos a ver El mantel Miren Quedó así Yo lo que quería Era cambiar Los alcatraces Ven que tengo Un mantel Que yo bordé De alcatraces Con rosas Y en esta ocasión No quise ponerlo Voy a dejar descansar Así de De ese mantel Y por eso es que Quería ir a traer uno Y está bonito Solamente lo que hice Fue Ponerle la La orilla Aquí abajo Para no se Para que no se deshilache Y pues ya quedó Así Y en este extremo Lo que puse Fue esta plantita Chiquita Es de la misma Que les digo De la plantita De teléfono Pero pues La otra ya abarcaba Todo el espacio Aquí ya lo abarcaba Entonces pues Solamente puse esta Estaba pensando En quitar Las dos losetas Déjenme pienso Bien como le hago O que se quede así No sé todavía Por el momento Ahorita Se va a quedar así Solamente con esa plantita Ahí Creo que se ve bonita Ahí Entonces ya quedó También de este lado Y miren chicas Una de las macetas Que compramos De las que fuimos a traer Voy a cambiar La macetita De esta planta Ya está bien bonita La planta Pero miren que maceta Pero miren que maceta Tan fea tiene Quiero cambiar esta Ponerle una de las Grandecitas A esta Y la otra maceta Quiero ponerla En el teléfono De la mesa redonda Eso es lo que quiero hacer Con esas macetas Pero pues ya lo verán Ustedes en otro video Vean que bonita está Además de que Miren ya está Aquí como doblada Porque yo creo Que ya necesito Amarrarla Hacia arriba Pero pues Eso ya lo haré Cuando le cambie La maceta Por lo mientras Pues así se queda Bueno chicas Eso es todo Por el video de hoy Espero que se hayan Motivado A mover los muebles De su casita Hacer la limpieza O lo que tengan Que hacer ustedes Espero que les haya gustado Así tanto como a mí Muchísimas gracias Por acompañarme Cuídense mucho Y nos vemos Para un siguiente video